Gracias. El Padre Agustín Elias Villa, el director de la Fundación Montes de María. El señor Ricardo Rojas, de Acnur Barranquilla. Y el doctor Gabriel Urbano, de la Cooperación Desarrollo Solidario, CDS. El espacio va a ser moderado por la señora Angélica Navarro, que es la coordinadora del consultorio jurídico de la Universidad de Cartagena. Bueno, muchas gracias. Invitamos al doctor Padre. Buenos días. Me complace poder estar con ustedes en este conversatorio y aportar lo que ha sido la experiencia de la Fundación Red de Desarrollo y Paz de los Montes de María. Esta pequeña experiencia que hemos construido con los miembros del equipo. Cuando pensamos en el desplazamiento forzado y conflicto por la tierra en los Montes de María, generalmente tenemos el peligro de quedarnos en el desplazamiento que ha ocurrido en los últimos años. Pero creemos que no podemos nosotros limitarnos a este desplazamiento que generó el conflicto armado de los últimos años en los Montes de María. Los Montes de María han vivido los 400 últimos años en conflicto. Desde el momento en que el señor adelantado Antonio de la Torre y Miranda llegó fundando poblaciones sobre las poblaciones indígenas que encontró, se generaron los primeros desplazamientos, las primeras masacres, las primeras olas de violencia en los Montes de María. De tal manera que esto no es de hoy ni de ayer, esto es de antes de ayer. Es cierto que en los Montes de María siempre hubo masacres y las primeras no fueron las de Schengen ni las del Salao, fueron las que generaron los hombres del adelantado Antonio de la Torre y Miranda cuando fundó cada uno de los pueblos de los Montes de María. Pero la cosa no terminó allí. Las tierras se repartieron y se repartieron entre pocas personas. Las tierras quedaron en manos de algunos pocos y los pequeños campesinos de esa época, los indígenas, quedaron sin nada, absolutamente nada. Solamente las tierras que se consideraban de menos valor, lo que hoy es la zona costera de los Montes de María, San Onofre y María la Baja, que eran pantanos, allí se asentaron los afrodescendientes y pues nadie pensaba en turismo como hoy, nadie pensaba en salida por el Golfo Morrosquillo como hoy, nadie quería esas tierras, todos querían las mejores tierras. Y fue lo único que quedó y realmente no habían tierras cultivables en ese momento. Pero al transcurrir de los años, de los siglos, de los días, lo cierto es que en Montes de María no había pequeños propietarios. Sin embargo, con grandes esfuerzos, algunos hombres y mujeres de los Montes de María pudieron tener propiedades. Pero, como el conflicto por la tierra ha sido constante, vivieron los montemarianos perturbaciones, violencias muy fuertes. Cuando en los Montes de María, como en todo el Caribe colombiano, como en toda Colombia, hablamos de los tiempos de la violencia, no pensamos solamente en lo de los años 80, 90 y los años 2000, estamos pensando en los años 40, 50. La violencia de partidos en los Montes de María generó desplazamiento forzado. Miren, fue tanta la violencia en los Montes de María, que en municipios como, por ejemplo, San Jacinto, tuvieron necesidad de dos cementerios. Y no era que la población fuera grandísima, sino que en un cementerio tenían que enterrar liberales y en otro cementerio tenían que enterrar conservadores. Eso es caso único en el mundo. Era tanta la violencia, era tanta el dolor, el sufrimiento de las poblaciones, que muchos tuvieron que irse, muchos tuvieron que abandonar sus tierras y obviamente otros se apoderaron de esas tierras. El problema de violencia de partidos en los Montes de María fue gravísimo y generó desplazamiento forzado. Aquí en Cartagena o en Barranquilla o en cualquier lugar del país, aún viven familias que nunca más pudieron volver a sus tierras desde los años 50 o antes, por el problema de violencia y lucha de partidos liberales y conservadores. Pues ahora más cercano a nosotros, el conflicto armado ha generado mucho desplazamiento. El conflicto armado llevó a los montemarianos a abandonar sus tierras. El padre Rafael Castillo, que creo que todos los que están aquí lo conocen, decía alguna vez en uno de sus escritos, los campesinos vendieron sus tierras en Montes de María. Bueno, ciertamente después de terminada la violencia de partidos, entre comillas, porque yo no sé si habrá terminado, es verdad que se generó en Colombia todo el programa de reforma agraria y algunos pocos campesinos lograron obtener tierra. Pero vendieron sus tierras en Montes de María. Lo hicieron porque estaban endeudados, no tenían con qué hacerla producir. Algunos, los que no regresaron y le perdieron amor, la vendieron. Compraron una moto para su hijo y se quedaron de motocancistas en Cartagena o en Cincelejo. Tampoco faltó quien sintiéndose amenazado, prefirió venderla antes que se la compraran a la viuda. Hoy, en Montes de María, ya no hay tierra para los campesinos. Ahora se dice que son los montes de E. Ave María. Esto es muy diciente, esto que anota el Padre Castillo. Algunos han insistido en las razones por las que vendieron, por qué vendieron los campesinos las tierras, por qué abandonaron las tierras. Eso es obvio, es evidente. Yo no podría quedarme en la tierra en donde han matado a mis padres, en donde han asesinado a mis hijos, en donde me quedé sin tierra en que llorar. Y por eso los campesinos de los Montes de María tuvieron obligatoriamente que abandonar sus tierras. Algunos dicen, no, no fue abandono, sino que ellos libremente se fueron. Nadie fue libre en los Montes de María de irse de sus casas, de irse de sus tierras. Siendo yo párroco de San Juan Nepomuceno, entendía el dolor y el sufrimiento de los campesinos cuando llegaban con sus muertos, los que podían recoger a sus muertos, porque muchos no pudieron jamás recuperar los cuerpos de sus muertos. Y tuvieron que irse con las manos vacías y aún no han podido elaborar el duelo porque no han enterrado a sus muertos. ¿Cómo quedarse en estas tierras? Pues fueron muchos los factores que determinaron el desplazamiento forzado en los Montes de María. Pero la consecuencia del desplazamiento fue el abandono, mejor, el despojo de la tierra. Sabemos que algunos pocos se quedaron con las tierras. Miren, el equipo de la Fundación tomó del informe de coyuntura de 2010 del Observatorio de los Montes de María que dirige la Universidad de Cartagena y miren estas cifras de los últimos años de desplazamiento. 234 mil 98 habitantes de los Montes de María se desplazaron. 234 mil personas. Eso es registro oficial. Porque sabemos que hay familias enteras desplazadas que por miedo no se registran como desplazados. Muchos no se atreven a decir yo tuve que abandonar la tierra porque sabemos que el desplazado era tildado de guerrillero o de paramilitar. Bueno, ¿y tú por qué tuviste que irte de tus tierras? Si tú no habías hecho nada, ¿por qué tuviste que salir corriendo? Y por eso muchos jamás se atrevieron a ir ni a la personería ni a ningún lugar a decir me desplazaron. Miren esas cifras nomás. Si pensamos por ejemplo en Cincelejo, Cincelejo es una ciudad de 260 mil habitantes, 230 mil según la cuente, según quien la cuente. Es como si Cincelejo entero se hubiera desplazado. Dos, más de 234 mil personas se tuvieron que ir de los Montes de María y aún están en Cartagena, en Barranquilla, en Cincelejo, en cualquier lugar del mundo. Algunos insisten que han retornado. No es verdad que han retornado. Hace apenas unos días algunas personas de las que estamos aquí tuvimos la dura experiencia de ir a la comunidad o a la antigua comunidad de Schengen en donde hubo masacre. Masacre que fue declarada el crimen de lesa humanidad y fuimos testigos de lo que allí se vive. Allí no ha habido retorno. No es verdad que haya habido retorno. Ha habido resistencia de algunos. No han retornado ese día como estábamos muchas organizaciones algunos se atrevieron a volver a un acto simbólico que realizamos. Pero los pobladores de Schengen aún viven algunos en oveja los más cercanos viven en oveja otros en Cincelejo otros en Cartagena otros en cualquier lugar del mundo. Pero no han podido retornar con qué fuerza con qué sentido retorna. Solamente estas cifras quiero señalar la más general ¿no? Lo de los municipios de Bolívar los municipios de Sucre. miren solamente en el Carmen de Bolívar el desplazamiento es brutal tremendo ¿dónde están estos hombres y mujeres? ¿en manos de quién están las tierras de los hombres y mujeres que tuvieron que salir de Schengen o del Salado o de Reizal o de Canzona de todos estos asentamientos humanos ¿en manos de quién? Yo quiero hacer simplemente estas breves reflexiones. Después del desplazamiento todos hemos dicho una palabra todos hemos querido ayudar digo todos entre comillas algunos hemos querido ayudar algunos hemos hecho algunas sanciones el Estado tiene obviamente la obligación de algunas sanciones y bueno crearon los comités municipales de atención a la población desplazada pero la creación y formulación de los comités municipales de atención a la población desplazada funcionan de manera irregular y adolecen de una orientación estratégica en sus acciones y procesos eso no está funcionando bien no sabemos a ciencia cierta cuántos son los desplazados en este país segundo en los Montes de María se han diseñado siete planes integrales únicos su ejecución no muestra resultados concretos a la atención en la atención a la población desplazada la gente muchas veces no se atreve ni siquiera a pedir servicios porque no saben a dónde acudir el control territorial tiene su manifestación más evidente en el desplazamiento forzado y en el despojo de las tierras lo una es consecuencia de lo otro este fenómeno ha acentuado la pobreza contribuye al crecimiento de las economías informales genera inseguridad alimentaria afecta el desarrollo del capital social fragmenta el tejido social produce desconfianza reproduce los factores de desigualdad en el campo como la concentración de la tierra entre otros miren nosotros constatamos todos los días de Dios las grandes divisiones que hay en los Montes de María los dolores que hay los resentimientos que hay los odios que hay aún en esta fecha a pesar de que algunos sectores del estado y algunas personas insisten en que ya no pasa nada que la gente ha retornado y que hay que consolidar lo que se ha hecho no hay heridas abiertas que aún sangran que aún duelen en la mente y en los corazones de los montemarianos por el problema de desplazamiento el abandono de la tierra caramba cuántas hectáreas de tierra abandonadas en los Montes de María según el registro oficial más de 77 mil hectáreas fueron abandonadas en el periodo más álgido del conflicto armado y de estas 77 mil hectáreas 54 mil y 70% son en el Carmen de Bolívar yo inicié mi ministerio pastoral hace 26 años en el Carmen de Bolívar y me duele y sufrimos cuando vemos a una población decadente empobrecida hace como 15 días me reuní con un grupo de mis ensaludnos del Carmen de Bolívar y preguntaba por el uno y por el otro aquí está Carlos Andrés que era un niño cuando yo estaba en el Carmen de Bolívar y pregunté dónde está fulano dónde está sutano dónde está mengano nadie nadie vive todos se tuvieron con que ir nadie quiso quedarse abandonaron sus tierras y sus casas pues quienes tienen estas 77 mil hectáreas en los montes de María hoy pues encontramos una relación directa entre el problema de tierras abandonadas tierras protegidas y compradas masivas en los montes de María claro aquí decimos si me dan papaya yo aprovecho pues yo no sé si fue un papayazo o fue premeditado o fue planeado el hecho es que las tierras fueron abandonadas el hecho es que las tierras nadie quería vivir allí el estado tomó la decisión de proteger unas tierras los montes de María se decidió proteger algunas tierras pues precisamente estas zonas protegidas son las más atractivas son las que se han despojado son las que se han comprado a precio de baratija y son las que no sabemos quienes son los dueños esa es una realidad que está pasando yo me preguntaba hace algunos días una periodista francesa me entrevistaba y yo le decía mire es que yo no sé si se están disputando el suelo el subsuelo o qué es lo que hay pero lo cierto es que estas zonas protegidas son las más compradas donde hay una compra masiva vamos a vamos a ver si es realmente compra porque es que me vendes o me vendes y hay muchos mecanismos muy sutiles para presionar para amenazar pero para finalmente quedarse con estas tierras bien frente a esta otra realidad de la compra masiva de tierras que son las más atractivas bueno nos reflexionamos y nos decimos sabemos que los campesinos que venden sus tierras son los que salieron y no quieren regresar y entendemos porque no quieren regresar cuando pienso en los amigos de chengue aquí hay amigos de chengue entiendo porque no quieren regresar no hay garantías no hay medios los que están endeudados y no tienen con que pagar los que teniendo tierra no tienen acceso al crédito para que regresar si no tengo forma de cultivar la tierra no tenemos crédito para poderlas cultivar y hacerlas producir es el drama de miles de campesinos y campesinas de esta región montemariana a quienes la dinámica perversa del latifundio les arrebata en contrarreforma agraria concebida desde la guerra de los poderosos el pedazo de tierra como mínimo vital necesario para la subsistencia y la seguridad alimentaria de sus familias es como si estuviéramos viviendo lo mismo en época de Antonio de la torre y Miranda la misma vaina con distintos futuco decimos aquí en cartagena se teme y no de manera desmedida que la intensa y masiva compra de tierras puede incentivar nuevas olas de desplazamiento eso es claro cuando a mí me dicen es que uy hemos avanzado en los montes de maría yo me alegro y felicito a todas las personas que allí han estado trabajando siempre pero es evidente a nuestros oídos llegan diario comentarios quejas de campesinos por aquí pasaron unos encapuchados por aquí llegaron unos señores por aquí vinieron y dijeron de hecho la venta de algunos terrenos a inversionistas del interior del país han provocado los primeros problemas y muchos de los que vendieron se encuentran en dificultades económicas caramba la cosa no ha terminado pues a pesar de las medidas de los gobiernos departamentales y de acción social campesinos de la región han denunciado que desconocidos los están forzando a vender sus parcelas y fincas a muy bajo precio para después revenderlas más caras según informes en los últimos años 2009 2010 se habrían vendido cerca de 30 mil hectáreas en la región a través de esta modalidad esto está ocurriendo en este instante está ocurriendo pues yo quiero terminar diciendo en los montes de maría el conflicto por la tierra ha sido y es una constante histórica pasa de manos a manos hace algunos días en una reunión en el camen de bolívar hablaban de desarrollo rural y yo decía pero ¿cuántos son los campesinos del camen de bolívar? ¿cuántos son los que pueden trabajar el campo? pues no han sido obreros del campo pero campesinos propietarios conocemos pocos o ningunos porque esa es la constante la tierra ha sido fuente de conflicto en los montes de maría pero tenemos esperanza y por eso animamos con entusiasmo la esperanza montemariana a pesar de todo existen propuestas organizativas como la red montemariana la mesa campesina de los montes de maría la lucha de ANUD ayer en un foro de debates políticos del departamento de Sucre uno de los panelistas o una de las panelistas decía y aplaudía como la lucha campesina en los montes de maría en el departamento de Sucre había logrado buenos resultados pero también es cierto había puesto muchos muertos la ANUD está allí presente pues todos estos actores que se movilizan alrededor de la dinámica y reivindican sus derechos eso es verdad hay gente organizada y hay gente organizándose pero también se vienen generando espacios sobre la temática como este yo saludo y aplaudo este espacio que provocan expectativas y debates a fondo entre los líderes y las organizaciones y el papel del Estado y el papel de todos los que tenemos responsabilidades o corresponsabilidades yo creo que esto hay que seguirlo haciendo porque son los espacios en los cuales podemos comprender el fenómeno y encontrar vías caminos de solución una propuesta emerge en este contexto por ejemplo la zona de reserva campesina que estamos entendiendo que son para que son estamos abiertos a ver en que consiste esa iniciativa en este caso en los montes de maría ha sido iniciativa del Estado un día se le ocurrió al señor ministro de manera como de embeleco digo yo aquí vamos a hacer zona de reserva campesina yo creo que no tenía ni idea que era la zona de reserva campesina pero estamos aprendiendo y creemos que puede ser una grande oportunidad para los montes de maría eso es una esperanza el INCODER está liderando este proyecto la zona de reserva campesina como fórmula para limitar la propiedad rural y proteger al pequeño propietario en el territorio logrando una sostenibilidad alimentaria y ambiental de las comunidades yo quiero pedirles a ustedes que me perdonen si les parece que puede ser abusivo pero quisiera terminar leyendo un texto de la palabra de Dios en el profeta Jeremías resulta que el problema de tierra no es solamente nuestro sino de los realistas de los palestinos también y en un momento en que los israelitas habían sido despojados por sus tierras por los babilonios dice la palabra de Dios en ese entonces el ejército del rey de Babilonia sitiaba a Jerusalén una palabra de Yahvé me llegó está hablando Jeremías Jamalé hijo de tu tío Salú va a venir a verte para decirte cómprate mi campo que tengo en Atarot porque tienes derecho de restitución en efecto de acuerdo a las palabras de Yahvé Hanamel mi primo vino a verme al patio de la guardia y me dijo compra mi campo compra mi campo de Anatot pues tú tienes el derecho de propiedad y el rescate o la restitución te interesa cómpralo comprendí entonces que era una orden de Yahvé quiero terminar con esto queridos hermanos porque ciertamente el problema de tierras es el derecho de todos todos tenemos derecho a la tierra y si la tierra ha caído hermanos de quien no debe estar yo no sé quien debe hacer de Jeremías Jeremías compró el terreno compró el campo y lo entregó a los que tenían derecho natural al campo a la tierra quien tiene que hacer de Jeremías yo no sé si será el estado pero lo cierto es que la tierra en los montes de María tiene que volver a los que tienen el derecho natural de poseerle muchas gracias procedemos con el doctor Gabriel de CDS bueno buenas tardes primero que todo agradecer pues a los organizadores del evento al equipo de ACNUR a la CNR a la defensoría reconocer digamos el esfuerzo que se hace para articular como las posiciones y las visiones sobre este tema tan importante digamos el tema de tierra restitución y sobre todo el tema digamos campesino y rural que engloba una población importante en Colombia un poco un poco la intervención se divide como como en dos visiones una visión pesimista y una visión optimista sobre sobre este tema del desarrollo rural de las economías campesinas de las comunidades afro de las comunidades indígenas y bueno la idea es como al final hacer un pequeño aporte digamos un pequeño aporte al conjunto de reflexiones y de ideas que aquí pues ya durante el día y medio han hecho personas bastante conocedoras de estos temas empiezo por una visión pesimista ¿verdad? como del asunto para terminar luego como con la optimista y terminar como con esa idea digamos no es nada difícil poder sustentar como la hipótesis que en Colombia desde hace mucho tiempo hay una tendencia que está obligando como a desaparecer a todos los pobladores rurales ¿no? es decir desde los años 50 y 60 viejas teorías digamos proponen como la expulsión de los sectores rurales hacia las ciudades ¿no? como una propuesta de desarrollo inclusive hay comunidades que pueden plantear digamos ese ataque digamos a sus formas de vida y a sus sistemas culturales que han construido pues desde hace mucho tiempo ¿no? desde hace mucho más tiempo como hay esa presión por distintas fuerzas por hacer desaparecer ese mundo rural que digamos en la que han habitado millones de familias digamos a comunidades afrodescendientes indígenas comunidades campesinas de la historia reciente digamos pues ya muchos lo han nombrado aquí las políticas agrarias que tienen digamos una parte de un modelo de desarrollo un modelo agrario pues que beneficia como unos pocos la misma guerra como estrategia de expulsión de las comunidades rurales son digamos hacen parte como de ese ataque digamos que desde hace mucho tiempo viene sucediendo contra las poblaciones rurales entonces no es difícil sustentar esa hipótesis ¿verdad? yo creo que hay mucha información y aquí han dado mucha información como para poder argumentar digamos esa idea un poco algunas personas que han venido como estudiando también este tema rural han planteado que una de las posibles causas en que todo ese digamos los argumentos de las políticas las estrategias de guerra donde se diseñan los planes digamos parten como de la no valoración o de la desvalorización del sujeto campesino del sujeto indígena y del sujeto de los sujetos rurales digamos afro es decir parten tienen bajo sus políticas agraria digamos bajo las políticas públicas tienen el fundamento que el campesinado es incapaz que no que digamos que no tiene las capacidades para poder hacer parte del desarrollo digamos en este caso del país no este tema digamos de la desvalorización en este caso digamos de las comunidades campesinas pues se ve reflejado también como dije en las políticas agrarias inclusive en la política neoliberal hoy es clara digamos hoy se habla de campesino empresario no sabemos qué querrá decir con ese tema de campesino empresario digamos los destinos de como decía el profesor Molano el tema de Carimagua digamos tiene todo un modelo digamos que gira alrededor de no reconocer ese sujeto como capacidad es decir no se le reconoce a los campesinos y a las campesinas y a la familia campesina como esa posibilidad de ser parte del desarrollo esa digamos desvalorización digamos del sujeto campesino lo que ha causado es que no exista en Colombia unos procesos de redistribución y distribución que vayan en beneficio de este sector de la población ha habido casos en la historia donde algunos programas rurales digamos como el tema de reforma agraria como algunos programas de desarrollo rural han logrado fortalecer algunos aspectos de la economía campesina pero en ese momento al campesino le daban la función de proveer alimentos baratos a las ciudades tenía una lógica el campesino puede producir alimentos baratos a las ciudades en el momento en que la industria en las ciudades está creciendo entonces una idea digamos que hace parte de toda esta tendencia de ataque a las economías campesinas y al sector rural es que existe una desvalorización del sujeto no se le reconoce a este sujeto campesino todo ese acervo cultural que ha creado para diseñar todas esas estrategias que hasta hoy le han permitido sobrevivir a su vez este no reconocimiento digamos de la importancia del sujeto campesino pues también queda digamos queda presa fácil también de los actores armados ilegales y ilegales si no lo reconoce el estado si no lo reconoce la sociedad pues digamos también es muy fácil que los grupos armados digamos tiendan como atacarlo esa es como una primera idea que se quiere dejar para luego retomarla como en el aporte hoy en día junto con el profesor Molano y el profesor Machado reconocen que hay un momento coyuntural importante en Colombia que está en la agenda pública los temas rurales los temas de víctimas verdad hay una vuelta a la mirada a ese sector rural hoy en día pues están tramitando los proyectos de ley de víctimas está el proyecto de restitución se anuncia un proyecto de desarrollo rural se anuncia el tema de zonas de reserva campesina bueno hoy en día digamos en la agenda digamos del gobierno está posicionado el tema esto también es gracias este posicionamiento que hoy se debe es digamos pues digamos el gobierno tiene su parte pero esto es digamos parte también de muchas luchas que ha venido haciendo los movimientos sociales durante los últimos años para posicionar el tema es decir ellos son los que lo han mantenido en la agenda pero hoy existe digamos como esa voluntad del gobierno y bueno en todo ese en todo digamos en toda esta coyuntura quiero hacer un análisis respectivo con el territorio de Montes de María que es donde digamos tengo un poco la experiencia de trabajo hoy en día existe pues Montes de María se ha vuelto un territorio estratégico para muchos actores Montes de María es un territorio bastante llamativo a nivel nacional internacional existen muchos actores entonces está por ejemplo el gobierno nacional con toda su agenda de reserva campesina de proyecto de ley de víctimas de política de consolidación del territorio con inversiones a través de acción social están los empresarios ¿verdad? impulsando la teca de la palma la explotación de petróleo están los actores armados ilegales también en la zona digamos tratando de mantener sus intereses están organizaciones no gubernamentales haciendo también sus agendas agencias de cooperación agencias internacionales y en todo digamos ese conjunto de población está la población campesina tratando como de reconstruir sus proyectos de vida tratando como de rehacer su después de digamos de los últimos años de violencia y desplazamiento tratando de rehacer sus propuestas de vida hay unas agendas muy cruzadas en la región de Montes de María hay procesos de conformación de consejos comunitarios hay organizaciones que están demandando la titulación colectiva se habla de reserva campesina y ahí siento una gran confusión en todo en todo en todo digamos este tema de restitución de víctimas de desarrollo rural en eso digamos habrá que hacer un esfuerzo por que primen digamos los intereses de las organizaciones y de la población campesina porque entre todas esas propuestas pues se puede seguir digamos tendiendo haciendo reforzando esa tendencia digamos de desaparición del campesinado en la zona aquí han dado mucha información sobre el tema de despojos sobre el tema del desplazamiento con cifras con números que son valiosos para el análisis pero también diría y digamos con esta visión optimista es que a pesar de toda la toda la violencia y a pesar de todo el despojo que en Colombia ha habido y el desplazamiento hoy en día el campesinado y las poblaciones rurales en este caso también indígenas y afrodescendientes siguen siendo sujetos protagónicos en el desarrollo económico del país siguen siendo el sostén del sistema alimentario en Colombia hay unos estudios para referir algunos datos para sustentar un poco la propuesta porque me parece que es importante en esta posición de revalorizar y de reconocer al sujeto campesino como un sujeto importante en el país y en el desarrollo pues la misión de estudios por ejemplo de 1988 habla que la agricultura campesina ocupaba el 57.1% del área sembrada del país que se no 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 Gracias.